¿Qué es la zona de la zona de Colonia Suiza? Empezó ayer a partir de las 19 horas más o menos tanto en el barrio Las Victorias, en la zona del barrio Las Victorias como en la zona de Colonia Suiza que también ha sido otra zona que fue afectada por el tema del corte de energía producto de la rama sobre las líneas y bueno, después en la zona de 25 de mayo y alrededor, eso estuvo en la madrugada y todo tiene que ver con el tema del viento, las ramas y también es cierto que nosotros estamos en un sistema en el cual hoy las respuestas las dan cuadrillas de emergencia es decir, no tenemos todo el personal abocado al tema de dar las respuestas que necesita la ciudad por supuesto hay que recordar el tema de que no se terminó la cuestión de poda y apeo no se hicieron los trabajos preventivos con respecto al tema del invierno y el otoño y bueno, todo eso trae esas consecuencias Es impresionante porque uno no puede desconocer que la característica que tuvo el episodio meteorológico han sido particulares o han tenido sus particularidades pero uno las tiene que circunscribir a la realidad nuestra y dice, bueno, fue una jornada de viento fuerte Sí, una jornada de viento fuerte la primera jornada de viento fuerte que hemos tenido porque realmente gracias a Dios hemos tenido mucho un muy buen acompañamiento de la naturaleza pero bueno, vamos a convivir este año particularmente con situaciones que nos van a llevar a cortes porque es inevitable si seguimos con esta situación de aislamiento de que no se puede usar todos los trabajadores no pueden estar en su lugar de trabajo porque hay que preservarlo porque no hay cuadrilla eterna hace falta preservarlo porque hay un virus que nos puede atacar y que nos ataca una cuadrilla significa el sector, significan los vehículos significa un montón de consecuencias que hoy no estamos en condiciones de afrontar Evidentemente nos encuentra con poca espalda y frente a lo inminente de un invierno uno no sabe que tan nevador puede llegar a ser pero evidentemente genera esto por lo menos un nivel de preparación que tenemos que tener como comunidad Bueno, un poco de eso lo hablábamos la semana pasada cuando dijimos, miren, no hemos tenido ninguna respuesta con respecto al tema de los apoyos del Estado entonces esas cuestiones se ven reflejadas y se van a ver reflejadas más allá de lo nevador o no que sea el año viento vamos a tener y los vientos realmente nos afectan hay muchísimos más cortes por viento en el año por la cantidad, por supuesto, de viento que por la nevada es decir, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta que se buscará solucionarlo, salvarlo, preverlo buscar la colaboración de la provincia, de la municipalidad que seguramente van a acompañar con recursos por lo menos desde el punto de vista humano y de materiales que tengan a disposición pero que esas cosas van a ocurrir, van a ocurrir producto de la naturaleza misma y de que no hemos podido y esto no es culpa de nadie no hemos podido llevar adelante las tareas propias de una ciudad que vive en una zona donde hay muchísimos árboles y donde seguramente vamos a tener nevada Realmente prepararnos para un invierno complejo Realmente nos tenemos que preparar para un invierno complejo y ver cómo, de la misma manera que hemos estado trabajando en forma conjunta y solidariamente lo hacemos en el invierno y desde la cooperativa seguramente vamos a poner toda nuestra capacidad desde el punto de vista humano y material para solucionar los problemas pero sin lugar a dudas va a ser un invierno complejo muy complejo